¡Suscríbete al canal! Desde que este invento que revolucionó el mundo de la música cayera en nuestras manos. Y parece que ya no nos acordamos desde que descubrimos el MP3. Nosotros queremos revolucionar el mundo de los informativos y hasta que tú nos envíes noticias, te daremos una semana más algunas como estas. Accede a la guía para jóvenes en el extranjero. El dinero ya no será un problema para acceder a un máster o un doctorado. Participa en Escultural Vargas 2010. Anímate a presentar un boceto en el quinto concurso de graffiti de Mora. Descubre Europeana, la Biblioteca Europea Digital. ¿Y qué nos dices? ¿Te acuerdas de cuando ibas cargado con tu porta CD y tu Disman? ¿Qué tienes pensado viajar para seguir estudiando o encontrar trabajo y no sabes por dónde empezar? Pues accede a la guía para jóvenes en el extranjero. Está vigente su tercera edición para facilitar al máximo tu movilidad y favorecer tu inserción en otras culturas. Se han editado 6.000 ejemplares, pero puedes acceder a ella en la dirección que nosotros te ofrecemos. Entre sus páginas encontrarás información sobre becas, cursos en las universidades extranjeras e información sobre la red europea en Castilla-La Mancha. A partir de ahora el dinero no será un problema para que tú continúes tus estudios, porque el Ministerio de Educación concede préstamos para financiar másteres universitarios y periodos de investigación del doctorado. La cuantía máxima que puedes solicitar son 240 euros por crédito matriculado y los puedes solicitar si eres un titulado universitario admitido o matriculado en un máster o bajo la tutela de tesis de un doctorado oficial. Tienes para mandar tu solicitud hasta el 30 de mayo. El municipio de Vargas celebrará entre el 29 de abril y el 6 de junio su escultural Vargas 2010, una cita que pretende reunir a 20 artistas para que demuestren su arte en la calle. Cada uno de ellos podrá presentar hasta el 9 de marzo en la Casa de Cultura una escultura de un máximo de 1,80 metros de alta, en piedra, hormigón, hierro, bronce o cualquier otro material que pueda ser expuesto al aire libre. Se ha establecido un primer premio de nada menos que 12.000 euros y un segundo de 9.000. El quinto concurso de bocetos para graffiti que se celebrará en Mora es una iniciativa de la Comisión Organizadora de la Fiesta del Olivo y como tal quiere que las obras presentadas giren en torno al tema del olivo y su fiesta. El acontecimiento está abierto a jóvenes de entre 14 y 35 años que deben presentar un boceto en el Ayuntamiento del Municipio antes del 29 de marzo. De todas las obras presentadas se elegirán nueve para ser plasmadas en los grafitis que se realizarán el día 18 de abril. Muchísima suerte. ¿Sabes qué es europeana? Es la Biblioteca Europea Digital. Te la presentamos porque en ella puedes acceder a libros antiguos, difíciles de encontrar o descatalogados. Desde ella tendrás en un clic libros almacenados en otras bibliotecas nacionales de toda Europa y una amplia variedad de material digital de las instituciones culturales, tales como pinturas, música, mapas, manuscritos o periódicos e incluso antiguos pergaminos digitalizados. ¿A qué esperas para tener tanta cultura en tus manos? CD MP3, ¿qué será lo próximo? Admitimos ideas para el siguiente informativo. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!